¿Cómo llegaste al Perú? Bueno, me vine por autobús. Fueron seis días de viaje aproximadamente. Y bueno, llegué a Perú porque tenía unos amigos acá y ellos me dijeron que viniera acá, porque acá había más oportunidades. No sé que yo realmente iba a ir a Argentina. Y como también estaba cerca, dije, bueno, primero voy a Perú a probar. ¿Pero tú estudiabas Derecho en Venezuela? Sí, me quedé en cuarto año de Derecho en Venezuela. ¿En qué universidad? En la Universidad Católica Andrés Bello, en la UCAP. Una de las mejores universidades que tiene Venezuela hasta ahora. ¿Cómo tomaste la decisión de Venejo? ¿Por qué dejarlo? Muchos se quedaron también. Sí, bueno, yo estaba metida en todo lo que es la política, en movilizaciones y en todo lo que es el activismo. Estaba en un movimiento que se llama TSAI. Ahorita tienen una alianza con 20 Venezuela, o sea, se llama 20 Venezuela. Entonces estuve en las protestas desde el 2014. Y todo esto me hizo ver muchas realidades. Y llegó un momento en el 2017 que habían muerto muchos jóvenes que... La decisión era o vives acá y en algún momento puedas estar opresa o muerta o te vas a buscar otras oportunidades. Y fue cuando decidí irme aquí. ¿Amigos tuidos murieron? No, gracias a Dios amigos cercanos, pero sí murió mucha gente que conocía o que tenía de cerca. Muchas personas activistas. ¿Y ibas de sola? Me vine con mi mejor amiga. En el viaje fuimos cinco conocidos. Luego llegamos acá y viví con ella por un tiempo. Luego ya nos separamos y yo estoy viviendo con mi novio en este momento. ¿Tu novio también venezolano? Sí, venezolano. ¿Y él cuándo llegó? Él se vino dos meses después. Igual por autobús, o sea, en la misma ruta. Y él es partente. Dime, ¿y lo más fuerte de estos seis días de viaje, cinco días de viaje, qué cosa es? ¿Te entran dudas? ¿Te dan hora de regresar? ¿Ya lo tomas? ¿Ya lo tienes totalmente decidido? ¿Qué pasa por tu cabeza? Creo que lo más fuerte es ver el choque de cultura. Nosotros pasamos por tres países. Por Colombia primero, luego pasamos por Ecuador hasta llegar acá a Perú. En Colombia el trato era distinto. Luego llegamos a Ecuador donde el trato fue fuerte porque tuvimos como que varios malos tratos. Luego llegamos a Perú y desde que llegamos fue todo muy distinto, nos trataron muy bien. Pero igual desde que llegamos aquí el choque de cultura, el ver de repente que algunas personas nos rechacen. Y ver que tú de hecho estás en un mundo nuevo. Porque yo nunca había durado mucho tiempo trabajando en un restaurante o algo así porque no me veía. Yo era como más de oficina, ya era asistente legal. Y esto es algo nuevo totalmente para mí. Y fue como que el tomar la decisión de o lo aceptas y ya, o sea, empiezas a hacer las cosas bien y a sacar un poco las cosas malas de tu mente. O caes en depresión porque es fuerte, es muy fuerte. ¿Cuántas elecciones tú? Yo tengo 23 años. ¿Cuándo ya no piensas continuar con la carrera de Derecho? Sí, sí la voy a retomar. Ya sé aquí o en unos años, pero la voy a retomar. Acá es un poco distinto y más difícil porque te exigen carnet de extranjería para ingresar a una pública y una privada es muy costoso. De hecho, por eso yo quería llegar a Argentina porque allá las universidades son un poquito más accesibles, digamos. Pero sí lo voy a retomar. Ya sea acá o en otro país o en Venezuela, pero sí lo voy a retomar. ¿Y tus padres dónde están? Mi madre falleció hace 8 años, también como consecuencia de las fallas hospitalarias que hay en Venezuela. Y mi padre está en Venezuela todavía. ¿Hermanos? Tengo un hermano en Ecuador, tengo una hermana en España, dos en Venezuela y una en Estados Unidos. ¿Regresarías a Venezuela vivido? No ahorita, pero si hay un cambio de gobierno, que es lo que todos esperamos, tal vez en unos años se regresa. ¿Tú crees que sea posible este cambio? ¿Lo sientes cerca? Sí, de hecho ahorita lo siento más cerca que hace muchos años. O sea, yo estoy en esto desde el 2014 porque yo era más pequeña antes y no estaba tan metida. Pero ahorita la esperanza se siente mucho más cerca y tenemos más posibilidades. Ahora, si no se hacen las cosas adecuadamente y la persona encargada, que ahorita es Juan Guaidó, no hace las cosas como debe, tal vez pueda ser la última oportunidad. Ahora, yo te veo muy activa en tu Instagram, por ejemplo, con tus compatriotas. El compromiso tuyo es estar aquí, pero también allá. O sea, es difícil desligarse a Venezuela. Sí. De hecho, yo duré un año como peleada con todo lo que era política o noticias en Venezuela porque me fui muy dolida por todo lo que pasó. En el 2017 murieron muchos jóvenes y luego la MUT, que era la oposición en Venezuela, nos traicionó, digamos así. Entonces, todas esas muertes fueron en vano. Se murieron demasiados jóvenes, murió demasiada gente y todo fue en vano. Luego yo me desligué un poco, pero ahorita es imposible y es imposible vivir tranquilo sin meterte en las noticias, sin ver todo lo que está pasando. Ahorita Venezuela estuvo seis días sin luz. Hay muchos estados que todavía no tienen luz. Y no solamente la luz, no tienen comida, no tienen algo básico, por ejemplo, como un jabón o un champú, que son cosas de higiene básica, o no tienen agua. Cosas que aquí de repente vemos como algo pobre. Nosotros alguna vez lo vimos así. Y mucha gente vive así, en la pobreza extrema. Muchos niños, muchos ancianos. Mi abuelo tiene cáncer en Venezuela. Mi abuelo está en Venezuela y tiene cáncer. Entonces es un poco imposible desligarme de eso, teniendo a mi familia allá también. ¿Qué le pasó a tu mamá? Tu mamá fue una víctima también de esa situación que vive en Servicio de Salud. Mi mamá se le diagnosticó a última hora cáncer. Tenía un tumor en el cerebro. Y nosotros no teníamos dinero para pagar un seguro. La trasladamos a diferentes hospitales. La tuvieron que haber sacado los bomberos días antes de cuando por fin la pudimos sacar y nunca llegaron los bomberos porque no tenían unidades o no respondían a los llamados de las personas. Luego la pudimos sacar cargándola nosotros mismos y montándola en un taxi. Y cuando paseamos por los diferentes hospitales a donde podían haberla tratado, no había insumos. En uno de los hospitales donde la vieron no la podían dejar hospitalizada y mi mamá estaba en un estado crítico, tenía desnutrición, tenía un tumor en el cerebro. Al principio le dieron tres diagnósticos, demencia senil, con 50 años le diagnosticaron algo mal, obviamente. Y ya luego cuando le diagnosticaron el tumor dijeron que no podía tratarse y la mandaban otra vez a la casa. O sea, ¿qué hacíamos con una persona que estaba ya en un estado crítico? No la dejaban hospitalizada porque no había insumos, no habían camas y preferían darle esas camas a otras personas. Entonces, de cierta forma sí, sí fue una víctima de todo lo que estaba pasando en el país y de todo lo que sigue pasando. Así como fue el caso de ella, hay muchos casos que han empeorado ahorita. ¿Y ahora tu abuelo, por ejemplo, recibe atención? Mi abuelo recibe atención, gracias a Dios, porque tengo dos tíos en el extranjero que son sus familiares directos. Mi tía está en Estados Unidos y mi tío está en Canadá y ellos son los que postean el tratamiento. Pero por unidades, o sea, por hospitales o por clínicas, por sí mismos no podrían. Ellos demandan el tratamiento. De hecho, hace unos meses tuvieron que mandar las pastillas y los medicamentos desde Colombia porque no los hay en Venezuela. La comida, todo lo compran mucho más caro de lo que realmente es. Entonces, está en tratamiento, gracias a Dios, por la familia que tenemos afuera. Pero no porque la situación de Venezuela se lo permite.